Muy buena gente, estamos aquí en un plan más de juego gratis, este juego llamado Uniquity Salva al Reino es de una serie de personajes que realmente necesitan ser liberados. Bueno, le está practicando, no tiene gran dificultad, es de un plan de fantasía, por así decirlo, de hora de aventuras, aquí tengo una serie de niveles, como veis hay una gran variedad, dentro de cada uno hay una subparte, nivel 1, luego está el 2, luego lo hago. A ver, si quieres empezar nivel 1, tengo que salvar una serie de personajes, con sin coin, vale, sí, vale. Uniquity Salva al Reino, perfecto. Bueno, empiezo con un unicornio, un personaje rojo. Aquí me da hasta los controles, a las izquierdas, este es el modo ataque del unicornio, siempre con los enemigos. Vale, me voy a desplazar, esto es lo primero. Ahora, saltar, muy sencillo. Vale, no tiene tampoco. Pero ahí veis un enemigo, aquí me dice que para, como de araña calaverica, sí, tengo que acercarme a él y darle con el pico, de esa manera me voy deshaciendo de él. A ver, voy a ir siguiendo andando, hay un personaje que ha sido como liberado del mal, no sé, algo así. Están por distintas partes del nivel. Aquí esto es como si fueran las coins, pero de este nivel. Una serie de... Voy subiendo por aquí, las voy cogiendo, me dejo caer, así como un laberinto, hacia arriba, hacia abajo. Los niveles luego se van haciendo más alargados, he reunido muchos coredes, intro... Vale, ahora tengo la capacidad, no sé cómo, como de, como decirlo, de atraer monedas, algo así. Como si atrajera monedas, como un imán de monedas, no sé, algo así, como un aspecto como de su poder especial. Por aquí parece que ya no hay ninguna moneda, el imán las ha dividido todas. Bien, sigo consiguiendo lo que se llama este tipo de objetos, o points. A ver, si me meto por aquí, voy a ver si... Vale, todavía no, porque todavía falta ahí... Tengo que salvar ahí otro personaje, ahí arriba. Vale, me tengo que meter con la tecla esta dentro de esta puerta. Ahora veis lo que ocurre. A ver, eh... Vale, has encontrado un cítice, vale. Encuentra cítice. Ahí está, perfecto. Congratulation, salto de esto. Vale, le he encontrado. Tengo que ir los liberando un otro. Están, como he dicho, en distintas partes de los niveles. A lo largo de los niveles son más largos, más confusos en cuanto a descoordinación. Vale, primera parte es solamente el nivel 1 terminada. Ahora empiezo con un nuevo personaje. ¿Veis ahí ese enemigo con una araña así, con ese poder? Pues este personaje no tiene la posibilidad de lanzar cosas para ir destruyendo enemigos. Hay distintos héroes fantásticos. Unicornio, también estos. Luego vais a ver a otros más. Primeros, ahora el gato este como lanza bolas, por así decirlo. A ver, por aquí. Esperadme, me subo por aquí. Cada vez los niveles es más fácil perderse. Conseguir coins, encontrar amigos, derrotar enemigos. Encontrar dónde está la salida. Es como si fuera como lo de ahora de aventuras. Un aspecto como de Arcane. Vale, ahí me he encontrado con un personaje de este. Por aquí. Como iba diciendo, una especie como de reino de fantasía. Un reino que necesita ser salvado por una especie de héroes. Héroes especiales. O distintos héroes, mejor dicho. A ver, aquí no es esto. Por aquí salto. ¿Veis? Parece que por aquí, o estoy buscando bien si por aquí parece que hay algún personaje más, algún enemigo, alguien que tenga que salvar o vaya a dejar alguna moneda, algún poder. Ya estaría, vale. Ahora, este nuevo personaje es más fuerte para el estilo de todo. Este tiene la capacidad de dar bien fuerte. ¿Veis ese enemigo ahí con forma de magdalena, de dono, así, de pollo? Pues este dando tres golpes, la capacidad de destruir un enemigo grande. Vale. Los héroes van como cambiando. No todo el rato es el mismo. Me va dando distintos personajes. Mirad lo que le hago. Como obra de aventuras, así de simple. Por aquí me meto. Uy. Ahí están. Vale, me meto por aquí. Vale. Vale, por aquí subo. Aquí tenéis la coordinación aquí un poco... Parece que por aquí ya no hay más. Otro personaje... Otro personaje... Sí, digo yo que se va alargando. Vale. Último enemigo y he encontrado por ahí a alguien. Ah, bueno, entonces te digo, vale. Último personaje... Que he salvado del reino. No son personas, son como personajes de fantasiada. Esto me recuerda un poco a lo de la historia interminable que había en todo. Si eres así, por así decirlo. Vale, ya está. Ahora me va a dar último... Voy a ver al último... Como hacerse el último héroe. Este perro... Es un perro unicornio. Este tiene la capacidad en cuanto a ataque... Lo que se dice de dar un buen mordisco. En total son cuatro héroes. Bien, ahora empiezo aquí con este. El perro este. Perros a huesos. Y con la capacidad de morder... Y con la capacidad de saltar a distancia. No muy alto, pero a distancia... Es que este perro sí que tiene esa capacidad. A ver. Puedo subir por aquí, por aquí. Uy, esto se ha alargado un poco. Porque estoy viendo que este nivel tiene bastantes partes desperdigadas. Vale, he salvado a ese personaje también. Me dejó caer. Bien. Aquí hay que tener la coordinación bastante... De tal, no comerse una cosa en total. Voy a ver si por aquí me he comido... Parece que está todo. Bien, me meto por ahí. Bueno, nivel uno acabado. He conseguido un 25% a un... No está mal. Ahora, si pongo play... Esto es lo que es en general. Número de enemigos que he salvado. Ahora, nivel dos. Va ahí, vais ahí que la ruta va... La corona pasa de donde pone mal dos. Tengo una serie de... Como veis, no voy a hacer todos los niveles. Son un montón. A ver, nivel dos. Esto se va complicando más. Tengo que ir liberando a más personas. Conseguir más monedas y derrotar a más... A más gente que me intenta... A más personas, más elementos. Número dos. Aquí la cosa varía un poco. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque aquí cuando... Bueno, como veis, a partir de... Véis que hay una especie como de ascensor en plataforma. En eso se basa el segundo nivel. Intentad también guardar el equilibrio. Bien, me dejo caer. Esto el nivel uno antes no lo tenía. Este es el personaje... No sé si os acordáis de antes. Esa especie como de gato así. Que tenía la capacidad de atacar tirando botes y eso. Este aparte del primer nivel. Del segundo nivel, perdón. Es como, por así decirlo, como más... Fácil. A ver, aquí me dejo caer. Uy, por los pelos. A ver, o sea, hay que esperar a que llegue. Porque si me caigo, pierdo. Evidentemente. No tengo ninguna porquita. Eso creo, vamos. Bien. Segunda parte, el nivel dos. Empiezo otra vez con el perro se a hueso. Como veis, la capacidad de atacar a distancia. A ver, me dejo caer por aquí. Bien. Bueno, aquí hay que encontrar. André que no encontrar monedas, madre mía. Por aquí. Uy. Madre mía, que me caigo de todo. Que, daros cuenta que los niveles cada vez son como más... Tienen más construcción ahí. Más obstáculos. Ah, vale. Me tengo que meter dentro de esta puerta. Vale. Ahora, si no recuerdo mal, según lo que he practicado, ahora modo cronómetro. Tengo 30... Menos de... No se puede tocar a una puerta. Si no, se me acuerda el tiempo y pierdo. Bien. Ahí me ponen cronómetro. Voy a contrarreloj. Voy a intentar encontrar en esta parte de esta... Una especie de comodera con puerta. Lo más rápido posible antes de que se me acabe... El tiempo voy subiendo a toda velocidad. Bien. O sea. En menos de 30 segundos, me ha sobrado 14 segundos y he llegado a la puerta. Bien. He superado esa prueba. Bueno. Uy. Ahí tenemos a otro de los... De mis amigos. Intentando no acercarme demasiado a él. Ahí está. Le he pegado como se dice volgarmente un buen mordido. No sé si me ha parecido que me haya cao... No sé si me ha dejado algo por aquí. Vale. Parece que no. Vale. Hay que rastrear bien. Asegurar que están todos. No vale con intentar... Aquí veis... Es una forma de importación en este día. Vale. Tiene la capacidad de dar un puñetazo bien fuerte. Estos bloques aquí... Ni un solo puñetazo a la lo destroza. A ver. Voy a esperar a la plataforma. Bien. Voy subiendo. Ahí está. Ahora... Esa va el tostadero ese. Venga. Uy. Este nivel... Que yo recuerde... Si no mal no recuerdo este nivel... Esta parte del nivel es bastante completa. Ahora veis al enemigo ese... Que tiene forma de dono y magdalena en... Ahora si no se os acorda... Recordados de como... La forma de que... Este es el más... El más... El que más defiende... Vamos. El que más... El que más se defiende, por así decirlo. Un poco violento, pero vamos. Por aquí... Parece que por aquí ya no hay ningún camino. Bueno, hay que intentar también orientarse... Donde está la puerta de salida. No confundirse con la entrada. Vale. No hay enemigos a la vista. Ni más héroes. Parece que el nivel... Ha finalizado. Bueno. Ahí está. Ya he visto la salida. Ahí está. Ahora vamos a por la última parte. El nivel... Que... Claro. El nivel 2. Me está diciendo que el unicornio este... No solamente tiene la capacidad... A ver si de atacar. Sino que tiene la capacidad de un salto doble. Para subir a alturas... A... Aquí trepar a alturas de alta distancia. Doble salto. Solamente este personaje. Otros personajes... Que no sean el unicornio... No tienen esta habilidad, por lo visto. Doble salto. Bueno, este nivel es muy completo. Ahí está la salida. Pero como todavía no he terminado... Me faltan todavía encontrar una serie de personas. Hay personajes... Los que tengo que intentar liberar. No. Vale, ya he visto uno... ... Gracias por ver el video